Otros temas, el recién nombrado subsecretario de Desarrollo Humano de la Secretaría de Educación de Guanajuato aún no toma posición del cargo, ya fue anunciado por el gobernador Jorge Estrada Palero, se tambalea en ese puesto, en ese nombramiento, después de que se ventiló públicamente la existencia de presuntos actos de corrupción durante el tiempo que estuvo al frente del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Ayer mismo Miguel Márquez Márquez insistió en que va a revisar la relación del exalcalde de Irapuato con la empresa alcoholera del centro. Proveedora del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y beneficiada por este con contratos millonarios cuando Estrada Palero fue director. Después de su paso por esa dependencia, la empresa cedió el 49% de sus acciones a Marcela Estrada, hija de la obra, bueno, ya no, ya ni tanto, de quien podría ser funcionario de la SEC, pero con un nombramiento que está en suspenso. Esto de acuerdo con una investigación realizada por el periódico local AM. En entrevista, Miguel Márquez apuntó que sería el 2 de marzo cuando se sepa si Estrada Palero es ratificado en este cargo o bien se decida un nuevo nombramiento en la Subsecretaría de Desarrollo Humano. Hace poco, apenas una semana, Miguel Márquez anunció 10 cambios en la administración estatal entre secretarios de Estado, directores y subsecretarios. Uno de ellos fue la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la SEC, cuya titular pasó a dirigir el INAEVA. Las palabras de Miguel Márquez sobre este tema ayer. Voy a revisarlo, la verdad es que sí me llamó la atención esta nota, me llamó la atención ahí y lo voy a revisar. O sea, pero está en su decisión de todos modos tenerlo ahí en la Secretaría. A ver, ello es muy claro, si hay algún interés que sea incompatible, para que pueda desempeñarse algún cargo, yo no tengo más que aplicar la ley. ¿No tenía conocimiento de esta? ¿No tenía conocimiento usted de estas? La verdad es que la estoy revisando, estoy revisando, estoy revisando sobre todo el tema de la empresa. Pues ya el 2 de marzo había dicho que se iba a ratificar, está ya nada de decidir si es otra persona la que... Por eso, no es el 2 de marzo.